¿No ves que estoy tensa? Perdón. Hoy fue un día horrible. No aguanto el dolor en la cervical. ¿Sí? ¿Quieres que te dé un masajito? Que vas a saber tú de masajes, Aquiles, por favor. Mejor date un baño para que me hagas el amor. ¿Ahorita? Es lo único que me relaja cuando estoy tensa. ¿Qué pasa, pues? Aquiles, es para hoy. Muévete. Sí, ya voy. Aquiles. Sí, mi amor. Tómate la pastilla. Que hoy estoy muy tensa.